Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos un día más al canal Y bueno, esta vez como veis estamos en Skill Chai en ese episodio 2 Tenía muchas ganas de volver con esta serie y como no, volvemos en la mierda Así que bueno, vamos a empezar con este segundo episodio Como vais a ver, me toca contra un equipazo, la verdad me encantaba ese equipo Porque Okotie y Feds es uno de mis jugadores favoritos Pero bueno, vais a ver como Mirallas ahí se va de 2 Y ojo, ojo que se viene, ahí deja el tercero Uff, Mirallas, que bueno, muy bueno Mirallas la verdad Pero ahí al rebote, bueno, finalmente acaba metiendo el gol un poco en la mierda también el gol Pero bueno, tampoco iba a desaprovechar esa ocasión Así que vamos a ir con la siguiente jugada Otra vez Mirallas por banda, otra vez Ronaldo Chop, meto para adentro Uy, que pase a 50, uy, 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 eso sí que ha sido buen gol Eso sí que ha sido buen gol Pero ojo, que va a pasar, que la coge con Chihau y se la pasa en Lapa Y en Lapa, que va a hacer, que va a hacer, no falla En Lapa no falla, la verdad, este año no lo he probado Pero tiene pinta de ir bastante bien Y otra vez, se la pasa a Cotierifo Cotierifo, Chihau y Chihau y Uff, Chihau y, qué cosita Bueno, me jodí un poco realmente que me metiera ese gol Pero es que Chihau y, o sea, no puedo hacer nada Pero qué va a pasar Ahí está, Berrami, Berrami Y me encanta, medio centro defensivo Que por cierto podría ser delantero Porque es brutal, la verdad Me ha metido bastantes goles para ser un medio centro defensivo Yo creo que en 7 partidos me ha metido como 4 y 3 asistencias Yo creo que está genial Y bueno, es haber otra vez, Berrami, ese pase para 50 Y 50, ojo, ojo Madre mía Qué golazo de 50 Minuto 90, yo creo que es el primer gol así Interesante que meto con 50 Pero bueno, no está mal Primer partido 2-4 Vale De venir perdiendo Vale, yo creo que está bien Y bueno, finalmente nada Este partido acabó así No hubo nada más interesante Yo creo que ha estado bastante bien Fue, cuanto menos, pues Difícil de ganar Pero bueno, se intentó Y al final pues lo conseguimos Así que vamos a ir con el siguiente partido Como veis, 80 de media O sea, sus estadísticas superan a las mías Pero ojo, ahí Tevez Cuidado con Tevez, cuidado con Tevez Vais a ver Primera jugada que tiene Se la pasa a Tevez Gol Minuto 13 Madre mía Ya empezamos Ya estoy diciendo en la mierda Ojo, ojo Minuto 18 La coge con Tevez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gol Ah, vale Está de lujo En 5 minutos 2 goles Pero no pasa nada La cogemos con 50 Ahí está Hacemos el nuevo espina Ahí está Esas dos colas de vaca Me regatea uno y ya Qué bonito iba a ser Chuto Pero hay otro rebote Bueno, pues la metemos No pasa nada Pero qué bonito era ese gol con 50 La verdad, muy bien Y otra vez La coge con Tevez Tres pases Que hizo tres goles Y esta Tevez chuta gol Y así era todo el partido 3-1 Pero yo Yo nunca me rindo Chavales Vamos a remontar Cojones La cogemos con Verani Para 50 Y 50 No, ahí no Ahí no vamos a hacer tonterías Hay que ganar ¿Vale? Pese a todo hay que ganar 3-2 Bien ¿Vale? Va bien la cosa De momento los desafíos Están completados ¿Vale? Bien No, no tenemos presión Vamos ahí Ojo Armstrong El gol más patético de mi vida Ahí está Ahí está Qué asco de gol Digo La voy a centrar ¿Sabes por qué? No sé ¿Sabes por qué? Puede ser que sea gol Pues sí Fue gol pero en propia Y me lo dio como una mierda Y ahí voy a ser Ojo Qué bonito Mira, mira Verani Ay, 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 ay Bonito Qué bonito Verani Ahí la verdad Increíble Muy buena definición Por parte de Verani Ojo otra vez Verani Esa bicicleta Que chuta Ahí Ay, rebote Bueno, no pasa nada 5-3 Remontamos el partido ¿Y qué va a hacer el rival? Pues algo que todos conocemos ¿No? A ver, a ver Uy, uy Deja el mando Uy Ay, ay, ay Que se me da la conexión No, no, no Ha tirado el cable Ahí está Bueno Otro partido que ganamos No está mal Vamos cogiendo por lo visto ya El ritmo Espero que siga así Pero bueno Vais a ver Contra el equipazo Que me toca ahora Es increíble el equipo Y vais a ver el golazo Que me mete también La verdad es que este equipo Pues me dio bastante por culo Por así decirlo La defensa era brutal Era súper difícil meter gol Pero bueno Yo lo intenté Y ahí vais a ver Pues que en el minuto 14 Ya 1-0 Con esa jugada de Cavani Sé que no tengo mucha suerte Pero, pero, pero Hay que ganar ¿Vale? Así que bueno Ojo, ahí está Pum Venga, headshot Golazo de Ibra He puesto ahí efectos insane Porque ha sido un golazo O sea, ha sido un golazo Tal como la coge Pum Desde a 40 metros Ahí Flipante Así que bueno No pasa nada La coge con Armstrong Armstrong para Zifty ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué le da de cabeza? En fin Vamos a seguir Ojo Hay el defensa Hay, hay, hay Ah, te la regalo Venga Fiesta No entiendo Qué hizo el defensa La verdad es que Ese gol me cabreó bastante Pero bueno Aquí acaba El episodio de hoy Vamos a ver ahora Las estadísticas Que hemos tenido Con Mackay Steven Que bueno La verdad es que no ha sido Nada mal Eh, hemos completado Las tres Marcar diez goles Con el equipo Marcar un gol de falta Ese Alessandrini Ay, qué cosita Y marcar tres goles Haciendo skills Eh, los habréis visto A lo largo del episodio La verdad es que Ha estado bastante bien Y nada chicos Simplemente Espero que os haya gustado El vídeo Eh, sí que es cierto Que también me gustaría Que comentaseis ¿Vale? Pusierais vuestros desafíos O los desafíos Que os molaría Que hubieran esta serie Porque la verdad Es que estoy Estoy bastante contento Con la serie Vamos Que no quiero que Que se nos vaya Toda la mierda Porque yo creo que Es una serie bastante buena Y creo que esto Lo podemos sacar Adelante todos Así que ahora sí que sí chicos Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Recordad suscribiros Dar like Seguidme en Twitter Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós